Hey guys, ¿cómo estáis? Cualquier pregunta y yo sé a mencionar He tenido que hacer selección, no he podido responder A todas porque si no el vídeo sería larguísimo Así que perdonadme si no aparecéis Vosotros, pero daros las gracias A todo el mundo que me ha escrito Que me ha puesto su pregunta, la verdad es que Lo agradezco muchísimo y no me enrollo Más, vamos a comenzar ¿Qué país te ha encantado más de los Que has visitado? De todos los países Que he visitado, la verdad es que me quedo Con Estados Unidos, en Estados Unidos He podido estar en lugares increíbles Como Bahamas, Nueva York Las Vegas y de hecho Nueva York Era como mi máximo sueño De lugar al que visitar Y me rompió la cabeza, soy muy fan De Estados Unidos, ¿cuál ha sido la peor Experiencia que has tenido viajando? Mi peor experiencia se repitió hace poco Y las dos fueron en el mismo País, fue en Perú, y no sé si os ha pasado A vosotros, pero Viajando, encontrarse mal Además ir un poquito floja Al baño, es una experiencia que la verdad No os la deseo a nadie La primera vez que me ocurrió No sé si fue algo que me sentó mal Que comí el clima O no sé qué Pero bueno, fue Menos mal que fue a la vuelta Para España Pero en el avión Cada media hora iba al baño Aproximadamente Y ya el de al lado Pues se estaba quedando un poquito loco Y la segunda vez Me ocurrió lo mismo De hecho fue hace poquito Fue nada más llegar a Perú Llegué a una ciudad Que se llama Tarapoto Que es la selva Que es el clima Súper, súper, súper Caluroso Y no sé Me pegó ahí un soponcio o algo Y bueno Tenía fiebre Tenía escalofríos Todo el rato yendo al baño Podéis imaginar ¿Qué libro nos recomendaría? Sobre todo ahora Para aprovechar el tiempo Y mantener el ánimo Ahora mismo estamos en cuarentena La gente está encerrada en sus casas Y hay que aprovechar el tiempo Te puedo recomendar varios libros Que me he leído Mirad, este libro fue de mis primeros libros Que me leí En plan, ¿en serio? Porque yo antes leía y me los dejaba Y bueno No conseguía el libro que me gustase No conseguía engancharme ningún libro Hasta que encontré El tipo de libros que a mí me gustaban Y este súper lenguaje corporal Me encanta Me encanta saber Cómo actuamos El lenguaje no verbal Y toca temas súper interesantes Este también lo recomiendo Redes de liderazgo Para todas aquellas personas Que están comenzando a emprender Que están en network marketing Me parece súper bueno Y este Los cuatro colores de las personalidades De MLM Me lo recomendó un amigo Que se llama Jorge Coy Y la verdad es que me flipó Además es súper cortito De leer Pero lees en un día Y también no solo para network marketing Sino para la realidad en general O sea, me encanta ¿Consumes algún tipo de suplementos Para mantener el ritmo De vivir viajando? Pues sí que tuve una temporada Que me tomaba Vitaminas Omega 3 y demás Pero La verdad es que Estos últimos viajes No simplemente Al final Es tener una alimentación saludable Estar fuerte Estar sano Llevar una vida Pues saludable Pero nunca hasta demás Suplementos Lo veo súper bien Porque siempre nos van a dar Ese extra Que muchas veces Pues necesitamos ¿Con qué editas los vídeos? Los vídeos los he editado Con Final Cut Bueno, yo empecé con el editor de Windows Que es el Movie Maker Ese que no podías abrir otro programa Porque se te atascaban los demás Luego cuando ya tuve mi primer Mac Pues ahí empecé con Emovie Pero muy pronto me pasé a Final Cut Y la verdad es que estoy súper feliz con ese editor ¿Cómo te sentiste al saber que las fallas se habían aplazado? Pues la verdad es que yo Todo esto del coronavirus Al principio me lo tomaba muy a cachondeo Y yo decía ¿Cómo van a cancelar las fallas? Es imposible Las fallas dan mucho dinero Y cuando me tiré ya le empecé a dar pues un poquito más de importancia al asunto Y cómo me sentó Pues fatal, ¿no? Siendo fallera ya unos días de empezar a plantar de las fallas Y la gente ya estaba en las calles Las luces Los puestos de churros Las fallas plantadas Los casales estábamos recibiendo ya el material y demás Y pues obviamente no es una noticia de agrado Pero lo acepté muy rápido Porque al final es por el bien común de todos Y cuando ya dijeron que se iban a aplazar Que no se cancelaban Pues oye, me puse muy feliz Y le saqué siempre el lado positivo Verano, pues verano, julio, pues julio Da igual que se planten Y que disfrutemos las fallas igualmente Aunque se aplacen las fallas Harás vlogs Por supuesto ¿Cómo has comenzado en YouTube? ¿Aprendiste a editar solo practicando? ¿O has hecho cursos? He sido autodidacta Todo ese tiempo Empecé en YouTube Porque Jorge Siendo mi amigo Me lo recomendó Y yo comencé en Snapchat Haciendo vídeos al final Y dije bueno Pues para hacerlo aquí Lo hago en una plataforma En la que los vídeos Se queden ahí para siempre Que sea una biblioteca Y que pueda monetizarlos ¿Cómo te organizas la semana? La verdad es que Yo no llevo una rutina de organización De hecho la estoy buscando Pero sí que es cierto Que de hace unas semanas aquí Me organizo mucho mejor Con una aplicación Que se llama Trello La puedes tener tanto en el móvil Como en el ordenador Y encima puedes compartir tableros Con muchas personas Yo tengo tableros compartidos Con Jorge Con mis socios Y todo el mundo puede modificar Si tú quieres ¿Cómo afrontas el confinamiento? Pues aquí como veis Súper bien Aprovechando el tiempo Grabando vídeos Creando mi web Viendo vídeos De todo O sea se puede aprovechar perfectamente ¿Si tienes la oportunidad De tornar a ser Faira Machor O si tienes? Pues ahora mismo no Es un proceso que he vivido Me ha encantado De hecho fue unos años espectaculares Pero ahora mismo ya no me veo Mi vida ha cambiado demasiado Como para volver A estar un año Como dedicada A mi falla Pero cualquier persona Que sea súper falla Y que vive las fallas Lo recomiendo 100% Y hasta aquí Las preguntas de este vídeo Espero que os haya gustado Si os gusta este tipo de vídeos Decídmelo Dejádmelo en comentarios Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!